ok chicos bueno estamos aquí con el tercer vídeo de la unidad 9 tech savvy que es algo así como tecnología segura entonces vamos a comenzar con estas opening questions están aquí do you like technology te gusta la tecnología which gadgets do you have que aparatos tecnológicos tienes gadgets son aparatos tecnológicos como el celular el gps el laptop el computador en fin todo esto which is which one is your favorite and what do you use it for it cuál de todos esos gadgets es tu favorito y para qué lo utilizas ok entonces aquí yo respondí las preguntas la primera did you like technology yes i do i love technology i think technology makes our lives easier than more entertainment dice si me gusta me encanta la tecnología pienso que la tecnología de nuestras vidas más fáciles y más entretenidas la segunda pregunta which gadgets do you have i don't have a lot of gadgets no tengo muchos gadgets i just have my cell phone and my laptop solo tengo mi celular y mi portátil y la tercera pregunta que es which one is your favorite and what do you use it for okay my favorite gadget must be my laptop because i use it all the time in my work mi gadget favorito tiene que ser mi portátil porque lo utilizo todo el tiempo en mi trabajo i prepare and teach my classes, preparo y enseño mis clases, check my emails, reviso emails, test exam, reviso examines and everything on it y todo en él my cell phone is really important because i keep in touch with people but sometimes i wait my time so mi celular también importante porque me mantengo en contacto con las personas pero a veces pierdo el tiempo en él bueno aquí están los objetivos ya los vimos en el anterior vídeo ahora vamos a que aquí están las respuestas de un ejercicio que está allí en la página en la lesson no recuerdo la página pero bueno ahí tienen las respuestas vamos ahorita con el grammar box so questions with the sentences ok en algunos libros eso se conoce como preguntas directas y preguntas indirectas estas las preguntas como normalmente nosotros las conocemos what's the problem which side do you use what should we do what is it doing that it's the battery church ok entonces ustedes se dan cuenta la estructura de la pregunta básicamente siempre la misma está cuando es WH word pues está WH question está la WH word el verbo auxiliar el sujeto y el complemento ok si es just no question pues va primero el verbo auxiliar en este caso es el verbo to be el sujeto y el verbo conjugal pues bien que se hacen con las indirect questions eso se llaman preguntas indirectas algunas son con preguntas pues se coloca una estructura o una frase en forma de pregunta como do you know can you remember do you have any idea ok entonces estas son fórmulas que expresan preguntas y después se coloca la frase esta misma pregunta pero ya en forma afirmativa entonces que se hace pues se pasa el auxiliar que está aquí se pasa al final de la oración o si la oración está como en este caso nega pregunta pues se coloca afirmativa por eso el verbo aquí pasa de use a used ok listo cuando se realizan con oraciones no se colocan esas expresiones do you know que son preguntas sino que se colocan frases como esta I don't know yo no sé I have no idea no tengo idea I know ok y se coloca la misma frase pero como esas fórmulas que se colocan al principio no son en forma de preguntas entonces ya a pesar de que estás preguntando ok no se le coloca el signo de interrogación listo aquí dice notice the word order date cuenta que en las que tienen el verbo to be el verbo to be pasa al final de la oración don't use question word order for a question within questions or statements no se puede utilizar el mismo orden de la pregunta ok el orden de la pregunta cambia yo no coloco no puedo decir do you know what you need to do ya es la forma correcta no puede decir do you know what can you do no estaría incorrecto listo bueno aquí está la resolución del ejercicio después del grammar box esta es la resolución del ejercicio bueno el otro aspecto de gramática que tenemos aquí es phrasal verse ok entonces y preguntas con phrasal verse ok cuando se pueden separar entonces turn on nos dan el ejemplo turn on que es encender turn on the game controller o puedo colocar turn on the game controller on o simplemente puedo cambiar el sujeto por un pronombre turn on pero lo que nunca se puede hacer es esto turn on int eso no se puede hacer ok también se puede hacer con question words como let me show you what to do can you show me how to turn on can you show me how to turn on déjame mostrarte que hacer puedes mostrar ver como se enciende en fin ok y aquí está el ejercicio aquí nos quiere decir es que hay varias formas de hacerlo ok bueno este es el ejercicio que está más adelante las posibles respuestas y el último ejercicio ok bueno chicos espero que les haya sido de ayuda nos vemos la próxima